¿Qué es lo mejor que hemos tenido? La temporada a nivel de energía, a nivel de intensidad, hemos cometido errores de concentración en cosas que además habíamos hablado, pero la energía la teníamos ahí. Creo que los 15 minutos de la segunda parte, el tercer cuarto y los primeros cinco del último cuarto, han sido los más completos de este año. Creo que han reflejado qué es lo que queremos ser. Un equipo muy agresivo atrás, especialmente hoy para los bases, que tenían un trabajo complicado por hacer, una tarea complicada. Con Nico han hecho un trabajo espectacular, tanto a Andrew como a Rafa. Está claro que cuando juegas contra un equipo como el Juventud, con un jugador como Nico, algo le tienes que dar. Lo que le hemos dado lo ha cogido, pero creo que una de las claves, sin duda, ha sido el trabajo que han hecho Andrew y Rafa sobre él. Y desde ahí creo que el equipo ha estado a un nivel muy alto en estos 15 minutos de la segunda parte. Y bueno, hemos llegado con 67 puntos recibidos hasta a falta de cinco minutos y ahí pasa un poco de todo. El partido parece que el partido parece que está acabado. Ellos son un equipo que tienen calidad, que tienen orgullo, que venían jugando muy bien. Y han dado un arreón, tres acciones consecutivas de Macellas que no hemos sido capaces de interpretar. La acción de la antideportiva de Reggie después de una pérdida de un pase que sabíamos que no podíamos dar. Errores que hemos cometido tal como producto del bajón de la intensidad después de lo que habíamos tenido en los 35 minutos anteriores. Pero bueno, contento con, sobre todo, ya digo, en esos 35 minutos del equipo, creo que hemos, ha podido ser uno de los días que más contento estoy con el equipo por como hemos estado atrás, sobre todo. Yo te comentaba a la previa, me parece que son ya 9 victorias en 10 partits. No sé si podríamos decir ya el mejor momento de la temporada o como vosotros. Bueno, estamos bien, pero yo creo que tenemos que aprender de lo que nos pasa, ¿no? Y estamos tan bien como estábamos en noviembre y luego llegó diciembre. Y la vuelta y las ventanas ibas están ahí, ¿no? Ya sabemos lo que nos pasó la primera vez y, bueno, tenemos que acertar. Tenemos que acertar. Nos queda una semana, nos quedan dos partidos súper importantes, fuera de casa los dos. Y después vendrá este varón otra vez que, bueno, que no nos va a sentar bien, seguro, porque estamos en una buena línea, pero que aprovecharemos para, bueno, para terminar de meter a Jerón, para terminar de recuperar a David, que lo tenemos fuera después de la lesión. Y vamos a ver si, bueno, si acertamos con la tecla para que no nos pase lo que nos pasó, pero, bueno, por encima de los resultados están malas sensaciones, ¿no? Bueno, ha estado muy bien a nivel de intensidad, sobre todo. ¿Alguna más? Sí, ya estamos. ¿No? Le he demandado a los jugadores, me parece que también tú que le he demandado a la previa, ahora veo un reto importante a Kazán. Si haguéssim de triar entre el locomotivo Asbel, evidentemente, tú supongo que no eres partidario de triar y vols guanyar, ¿no? Bueno, nosotros, con el viaje tan estupendo que tenemos a Kazán, no porque ya he tomado lo organizado, sino porque está muy lejos, lo que no vamos a hacer allí es ir pensando en hacer cábalas, y aparte que queremos ganar, porque sí me queremos ganar, porque si no, no respetaríamos ni nuestro trabajo ni a quien nos paga, y porque además yo no creo estas cosas que dicen que es mejor jugar contra Asbel que contra el locomotivo. Si Asbel ha ganado los dos partidos del locomotivo, que cabeza cabe que pensar que Asbel es peor, le ha ganado los dos partidos. Son líderes de la liga francesa, están a un nivel físico brutal, y tienen los jugadores, vamos, muchos proyectos de jugadores de NBA y Euroliga para el año que viene, no sé, todas estas cábalas que hay, pero vamos, va a ser muy complicado ganar en Kazán, muy complicado, pero lo vamos a intentar. Tío, ¿tenemos? Gracias. Venga, merci. Gracias. El tècnic d'Adivinar Seguró Joventut de Badalona, Carles Durán. Carles, comencem per una valoració del partit, sisplau. Bueno, bona nit. El primer de tot, agrair a tota la nostra gent que ha vingut avui, que ha sigut molta i s'ha notat molt. Segon, felicitar a l'Andorra. Sembla una tonteria, però m'agrada felicitar a qui contraig quan en guanya, perquè, no sé per què, a nosaltres mai ens passa això. I tercer, bueno, jo crec que la primera part ha sigut bastant igualada. Nosaltres, amb molt desencert, en línies generals, amb petits errors defensivament, però, bueno, jo crec que ho hem contrarrestat amb el rebot ofensiu, que ha fet que poguéssim tenir, bueno, una mica més de posicions, però jo crec que ells han estat bastant encertats en general. Bueno, jo crec que la clau ha sigut el tercer quart. Han demostrat a l'equip que se suposa que han de ser, no?, perquè l'Andorra està criat per estar entre els millors, i ho estan demostrant, per exemple, a Eurocap. Han posat el nivell d'Eurocap. L'arbitat s'ha permès avui aquest joc de contactes. I nosaltres no hem sabut jugar a aquest nivell i no hem sigut capaços d'igualar, jo crec que, un punt d'energia bastant agressiu, i a més, amb un gran encert de tres, que nosaltres ho hem defensat malament o ells han tingut la qualitat. L'últim quart, jo crec que el meu equip ha intentat no baixar els braços, però, lògicament, la dinàmica era molt millor per l'Andorra, que crec que s'ha portat un partit que, lògicament, se m'ha descut quan a casa fas 102 punts i, bueno, ni veus els percentatges de tir. Preguntes? Carles, em surt una miqueta del partit, Carles, suposo que és especial per tu tornar aquí, perquè vas debutar l'any passat, si no vaig errat, no? Bueno, sempre és especial venir aquí. Aquí he vingut també a l'Ale Plata i he competit moltes vegades a l'Andorra. Bueno, especial. També vaig venir començant derrota, però sí que és cert que m'ha agradat venir aquí, perquè tinc feina, això és un punt un. Dos, perquè crec que ha sigut un bon derbi, l'ambient ha sigut de derbi. I tres, perquè, bueno, estic content que, me n'alegro que la gent d'Andorra estigui molt contenta, però això significa que el jugantut ho està fent molt bé. I, per tant, bueno, entenc que la gent sigui feliç, però seguim-se atents, si no m'equivoco malament, fins que a veure què passa demà en el Manresa València. I, bueno, ha passat un any, crec que el joventut ha fet un canvi radical i amb molt bones coses, i és cert que ara no podem estar contents, però, bueno, hem de seguir intentant fer bé les coses que hem fet i amb la il·lusió que ho estem fent. Alguna més? No? Gràcies. Gràcies.